Esta Navidad, contagiate del espíritu ahorradeño de Mercado Libre. Ahorrá tiempo y dinero comprando tus regalos desde donde quieras. Ahorrate además medio tanque de nafta buscando estacionamiento, dos horas de cola para pagar y estar viendo vidrieras un lunes hasta las 3 de la mañana. Pero, me descuajeringaste el espíritu ahorradeño. Hubieses esperado un poquito para caerte y yo contaba lo de los descuentos de hasta un 50%, 12 cuotas sin interés, envío gratis. Anticipate ya al bolonque de las fiestas y empezá a llenar el arbolito de regalos. ¡Papá Noel, marchen unas muletas!